4 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra. Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma el inciso A de la fracción segunda, la fracción quinta y adiciona un inciso M a la fracción primera y los incisos A, B y C a la fracción quinta del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales correspondientes. La legislatura La legislatura La legislatura La legislatura La legislatura